¿Qué decir de lo que ha sido este estreno 2018? Creo que al comienzo nos costó un poco salir del ritmo que teníamos en la pretemporada. Poco a poco nos fuimos soltando, el segundo tiempo ya jugamos un poco más. Estuvimos muy atentos en los recorridos defensivos en todo el equipo y creo que hicimos un buen partido dentro de todo. Un equipo fuerte en el cual sirve para medirse bien. Sí, claro, por supuesto, muy fuerte, muy dinámico, tratando de tener siempre la pelota. Por eso en el primer tiempo nos complicaron, porque no estábamos muy finos en el tema de la presión. Pero el segundo tiempo salió mejor, pudimos recuperar pelotas en la cancha de ellos y creo que eso fue lo que marcó el segundo tiempo. Gracias, Garner. Estamos también con Jesús Barco, uno de los más jóvenes para esta temporada. Bueno, Jesús, ¿qué decir de los minutos que estuviste ante un equipo bastante fuerte? Feliz por lo que dio el equipo, por los minutos que estoy jugando y nada, ahora seguir entrenando para la ocasión de la Copa. Un 2018 que se puede hacer realidad el tema de la continuidad con la crema. Sí, por la situación en la que estamos, no se pudieron contactar. Somos bastante jóvenes, como tú te podrías dar cuenta, pero cada uno va a dejar todo para sacar esto adelante. Muchísimas gracias. Están las declaraciones de Jesús Barco. Como lo decíamos, la UPEG terminó con un promedio de edad de 21 años en el campo. A ver, Jorge, sí, estamos con Sebastián Macías, el Deportivo Independiente de Medellín. Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué te deja este encuentro? Gracias. 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 Gracias.